Si lo que deseamos es abrir un documento nuevo, tenemos esta opción, vamos en el menú Archivo, Nuevo. Acá nos aparecerá un submenú donde podemos decidir nosotros qué tamaño de papel es el que queremos o la hoja en la que deseamos trabajar. Por ejemplo, aquí tenemos, si solo utilizamos el comando Control-N, entonces nos dará el tamaño que por defecto tiene establecido el programa, que en este caso es una 4. Yo quiero trabajar en tamaño carta, entonces arrastro el mouse hasta acá y me voy a Leather. Me abrirá una nueva ventana y me abrirá un documento totalmente en blanco en tamaño carta como yo lo elegí. Aquí puedo empezar a trabajar de la manera que yo lo prefiera. Gracias.